En estas dos cajas y después de pasar la cuarentena bajo observación de profesionales llegó desde Chile una de las parejas de cóndores de los Andes que se alojarán en el zoológico Santa Fe de Medellín donde trabajarán para la reproducción de este animal que es símbolo patrio. Nuestras parejas se conocen, más no se miran todavía con ojos de amor, esto todavía no ha llegado su época reproductiva al pico máximo que sería más o menos en un año y esperamos aproximadamente que en un año ya comience la reproducción entre ellos. Los animales tendrán un estricto acompañamiento profesional para alcanzar la meta de que los polluelos puedan volar en libertad con las otras 180 aves que se estima están volando en los Andes colombianos. Los polluelos se deben levantar sin ningún tipo de contacto humano, entonces se deben utilizar títeres para alimentar los polluelos y así llevarlos hasta que sean totalmente grandes y rehabilitarlos, enseñarlos a volar y luego liberarlos. Esta pareja de 5 y 7 años que ha crecido en cautiverio apenas reconoce el espacio en el que se extenderán sus alas que les pueden permitir volar hasta los 7 mil metros de altura.